Reparaciones en el ingenio ubicado en Peñas Blancas, en Pérez Celedón, son algunas obras que se concretan en el lugar previo a lo que será la siguiente zafra. Actualmente estamos muy enfocados en lo que es todo el plan de mantenimiento y reparación del ingenio. Hoy llevamos un 75% de avance en lo que es la reparación y realmente los procesos en general avanzan bien en lo que es la reparación y algunas inversiones nuevas que estamos planteando en algunas mejoras de la industria. Entonces en general estamos muy bien enfocados con un 75% y nos proyectamos muy bien para un arranque preliminar planificado ahorita como para el 3 de enero del 2019, pero en general vamos bastante bien. Este año se contabilizaron más de 310 mil toneladas de molienda, también se produjeron 25 mil bultos más de azúcar. El tener mejores rendimientos también viene a colaborar en la economía del cantón. Habíamos terminado en abril, la zafra 17 y 18, terminó en abril, por ahí del 15 de abril, recordando habíamos molido 310 mil 428 toneladas, fue la segunda mejor molienda del ingenio general y bueno, muy satisfechos. Casualmente estamos en este mes de octubre cerrando la zafra 17 y 18 por parte de la ICA, más bien cerramos el 1 de noviembre con la próxima zafra, próxima zafra 18 y 19. ¿Los sembradíos ya están? Lo que es los sembradíos más bien estamos, cerraron desde junio, junio cerramos con lo que es caña planta, que es caña que se cosecharía en el próximo periodo. Lo que está ahorita en el campo está más bien ya en un plan de desarrollo, maduración y son cañales que iniciaríamos a cosecharlos en enero del 2019. Proyecciones. Proyecciones importantes, ya estamos hablando de 315 mil toneladas, 315 mil planificadas ahorita, va a haber un crecimiento, va a haber un crecimiento porque habíamos hecho cambio de variedades que son más productivas y pues toda la renovación de cañales agotados, entonces tenemos preliminarmente un aumento en la productividad. La siguiente zafra empezaría el 3 de enero de 2019. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!